Hoy nos hemos convocado por, acá en el Ministerio, por los problemas edilicios que están teniendo las escuelas, ¿no? Hay escuelas no solamente de Rosario, sino de Villa Gobernador Galvez también. Donde una de las escuelas, la 1281 de Villa Gobernador Galvez, comenzaron las clases recién el lunes. ¿Por qué? Por los problemas edilicios que están teniendo. Hay una construcción que se paró el año pasado, en septiembre, porque ellos están dentro del programa de jornada completa. Entonces, esta obra es de la Nación y como no hubo más pagos a la constructora, la constructora se retira. Yo soy de Cabin 9, de la Escuela 574, que tenemos un edificio empezado desde hace 9 años para la secundaria y que todavía no se termina. Estamos compartiendo con la escuela primaria y con otros 5 establecimientos en el mismo edificio, lo cual hace que el deterioro sea cada vez mayor en cuanto a vidrios, bancos, puertas y demás. Carina, la Escuela 1078, ¿cuáles son los principales problemas? Bueno, nosotros al entrar en jornada ampliada, nuestra escuela empezaron a construirla y el año pasado, fines de agosto, principios de septiembre, pararon la construcción, dejando la escuela hecho un desastre, trabajando con las compañeras juntas, compartiendo los salones, no teniendo los baños en condiciones. Bueno, en febrero vuelven a retomar, luego de varios reclamos que hicimos el año pasado y de un abrazo solidario de toda la comunidad, en febrero vuelven a retomar, el 3 de febrero vuelven a retomar la obra, pero lo que nosotros venimos a reclamar es la inmediatez de que esto culmine, debido a que seguimos trabajando con 450 alumnos, con dos baños, un patio que no está en condiciones para ser utilizado. Nosotros en el comedor de la escuela se elaboraba la comida y ahora no tenemos esa condición, están comiendo comida que viene de cocina centralizada que no tiene la misma calidad. Ayer comieron sándwich, el lunes, hoy no sé qué llevarán porque no estamos en la escuela, pero habían dicho que no querían más comida fría para los chicos y allí se llevaron sándwich. Esta corresponde a la escuela 260 que estaciona el gaucho. Los chicos están ocupando dos salones de la escuela primaria 154, lo cual los chicos de esa escuela se tienen que trasladar a la escuela secundaria para poder dar clase a los chicos de séptimo a la escuela secundaria, o sea, es un efecto dominó. Esta es la escuela cuando se empezó a hacer en el 2010, ahora el pasto está crecido hasta el techo, faltaba un 10% más o menos de la construcción y ahora con el tiempo que pasó faltará un 15 o un 20%. ¡Gracias!